También se está conociendo el último dato de venta de bonos por parte de China de Estados Unidos, que es uno de los mayores tenedores, fue de más de 60.000 millones. Esto es algo que anticipó el ex economista jefe de Credit Suisse, Zoltán Potsar, quien dijo que después de usar el dólar y el euro también como armas de guerra para sancionar a Rusia, el mundo avanzaría hacia una fragmentación monetaria del patrón dólar a una especie de patrón, no oro, sino commodity, vamos, monedas respaldadas por commodities. Si entramos en esta espiral, ¿no puede ser peligroso al final para Estados Unidos o puede ser su potencial riesgo? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y como cada mes, con todos nosotros, siempre un placer contar con Juan Ramón Rayo para hablar de todos estos temas de actualidad, que no ha parado esta semana y sé que tienes una agenda súper dilatada con lo que ha sucedido con Argentina, la economía que no para, así que muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y para hablar de todos estos temas tan candentes. Muchas gracias a ti Héctor por la invitación. Siempre un placer. Vamos a empezar por uno de los temas que hemos conocido hoy y es los datos de PMI de Estados Unidos. Luego pasaré y compartiré algún gráfico por aquí en pantalla para que la gente lo pueda ilustrar. Pero sobre la base han sido datos que han salido mejores de lo esperado. Tanto en manufacturas, aunque está en zona de expansión de forma muy pírrica, pero mejor de lo esperado, como el de servicios, que ese sí que ha sorprendido claramente al alza, ¿no? Con unas lecturas por encima de 53% y es algo que para nada estaba esperado. Concretamente, no 53%, sino 54,8% frente a 51,2% previsto y 51,3% anterior. Los servicios que sabemos que pesan el 70%, más del 70% en la economía de Estados Unidos y que parece que esto se calienta. Entonces, aquí vuelve el debate otra vez que si se calienta la economía, si los salarios por hora llegan a un punto en el que se enquistan ni están por encima de inflación o, bueno, sí, sobre todo por encima de inflación o en niveles de inflación, y con los precios que estos PMIs también han mostrado que ha habido presión al alza, si la FED va a bajar tipos de interés este año. Porque, claro, vemos que ahí puede haber presiones de los precios. Y por otro lado, aceleración de la economía, a lo mejor se posterga todavía más el debate. No sé qué opinión tienes. Sí, a ver, tenemos datos económicos contradictorios, como casi siempre en la economía estadounidense, pero al final, mirando los indicadores retrasados, lo que vamos viendo es que la economía se mantiene más o menos fuerte y que los precios no están todavía bajo control, entendiendo por bajo control, pues un promedio de aumento de precios del 2% al año, que es el objetivo que se marca la FED. Entonces, claro, estadutariamente, si nos atuviéramos estrictamente a lo que es la política monetaria o a lo que debe ser la política monetaria, según los propios estatutos de la FED, no hay ninguna razón para que la FED baje los tipos de interés. Como digo, el objetivo doble que tiene la FED es mantener la estabilidad de precios, 2% de inflación en promedio al año, y maximizar el empleo de carácter sostenible. Bueno, tenemos una tasa de paro prácticamente en mínimos de hace 60 años y tenemos una inflación apreciablemente más alta, hombre, nada que ver con la de 2022 y parte de 2023, pero en cualquier caso más elevada que el objetivo de la FED. Entonces, ¿qué buscas bajando tipos? ¿Recalentar más la economía y, por tanto, acelerar más la inflación? No tiene mucho sentido desde la óptica de estas dos variables. ¿Qué pasa? Que es cierto que existen otros objetivos, si lo queremos, extraestatutarios, informales, de la FED, que pueden empujarla, ya lo veremos, a tomar la decisión de bajar tipos. ¿Y cuáles son esos objetivos extraestatutarios? Pues hay varios, ¿no? Pero uno ya hemos hablado de él en varias ocasiones, es la fragilidad del sistema financiero, o de una parte del sistema financiero estadounidense, concretamente la banca regional, que está muy endeudada a corto plazo, muy invertida a largo, sin haber cubierto el riesgo de interés, y, por tanto, subidas de tipos encarecen el coste de su pasivo, no aumentan la rentabilidad de su activo, o al menos no de manera proporcional, y, por tanto, tienes un estrechamiento del margen de intermediación. Y eso, pues, si lo traes a valor presente, significa, en muchos casos, descapitalización insolvente. Otro objetivo que es extraestatutario y que también puede tener la FED es abaratar el coste de financiación del Tesoro. Aquí hay, lo hemos dicho también en varias ocasiones, perspectivas encontradas. Porque, por un lado, a la FED le interesa que el déficit público futuro sea el más bajo posible. ¿Por qué le interesa que el déficit público futuro sea el más bajo posible? Porque eso contribuye a la estabilidad de precios. Cuanto más alto es el déficit público, más inflación futura se está programando dentro del sistema. Y, claro, si un gasto creciente dentro del presupuesto estadounidense está a punto ya de superar el gasto en defensa, que es el gasto financiero del Tesoro, pues, bajando tipos, bajando tipos, aliviarías ese gasto financiero, por tanto, el déficit futuro, y, por tanto, la inflación futura derivará de ese déficit. Pero, por otro lado, si tú le das más facilidad al Tesoro para endeudarse, bajando tipos, puede que el Tesoro diga, ah, pues, me bajas el déficit con menores gastos financieros, pues voy a gastar todavía más. Y, claro, ahí hay un... Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, si el Tesoro se pudiera coordinar de buena fe, de manera creíble con la FED, probablemente lo lógico, la decisión consensuada que tomaran, sería bajar tipos a cambio de que el Tesoro no abuse de esa bajada de tipos para aumentar más su déficit futuro. Pero como la FED no puede confiar plenamente en el Tesoro, ni en el presente, ni en el que pueda estar por llegar después de las elecciones presidenciales, pues una forma como de intentar imponer disciplina al Tesoro es mantener los tipos altos o incluso subirlos. Pero, repito, eso puede llegar a convertirse en una bomba de relojería si tú cebas tanto el gasto financiero del Tesoro que al final disparase el déficit y por tanto la inflación futura. Y luego hay un tercer objetivo extraestatutario, si lo queremos, o una función impropia que tiene la FED, pero que desde luego la ha asumido de manera creciente con el paso de los años, y es que al final la Reserva Federal yo creo que no solo se ve a sí misma como el Banco Central de Estados Unidos, sino también como el Banco Central del mundo o al menos de la zona monetaria dólar. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque las condiciones económicas fuera de Estados Unidos no están tan pujantes. Si miramos datos de flujos comerciales, de intercambios comerciales, de volumen de intercambios comerciales, el comercio mundial está pasando un mal momento. ¿Y por qué está pasando un mal momento? Bueno, pues una posible explicación, probablemente haya otras, pero una de ellas es que el dólar está fuerte. Esto es algo que puede parecer contraintuitivo porque si el dólar está fuerte las monedas del resto del mundo están débiles frente al dólar y una moneda débil frente al dólar pues facilita, abarata las exportaciones de la eurozona, de Iberoamérica, de diversos países asiáticos hacia Estados Unidos, con lo cual parecería que eso es un estímulo a la exportación y por tanto a la actividad mercantil. El problema es que si bien esto es cierto, muchas empresas exportadoras que son empresas, si lo queremos, transnacionales o que tienen presencia en varios países, parte de su financiación la adquieren en dólares, de su financiación para operar, para funcionar, incluso para exportar, ¿no? Su fondo de maniobra. Y claro, si tú encareces o mantienes cara la financiación en dólares, pues estás aumentando los gastos financieros de esas empresas, de modo que lo que ganan por un lado lo pueden perder por el otro. No digamos ya si nos vamos al comercio entre países dejando de lado a Estados Unidos, es decir, no sé, las ventas de Chile a Brasil, las exportaciones. Pues claro, ahí no hay ningún beneficio por la depreciación del peso chileno o del real brasileño, porque se deprecian frente al dólar pero no se han depreciado entre sí el uno frente al otro o al menos no por los altos tipos de interés de Estados Unidos, pero si esas empresas chilenas y brasileñas para exportar sí necesitan financiación en dólares, ahí sí les aumentan los gastos financieros y eso, ya digo, contrae o puede contribuir a contraer el comercio internacional. La evidencia que tenemos es que un dólar fuerte se correlaciona con una caída del comercio internacional, con un menor vigor en la actividad comercial global y claro, si la FED se ve a sí misma como banco central del mundo, no solo de Estados Unidos, aunque la economía estadounidense esté fuerte, si el mundo no está tan fuerte, quizá opte por bajar tipos de interés también para estimular la economía mundial a un arriesgo de alimentar en mayor medida la inflación en Estados Unidos. Me parece, vamos, un análisis completo de toda esta situación y además hay que vincular todo esto que dices también en la Unión Europea que ahora oía eso, pero un apunte interesante con respecto a lo que comentas de que si al tesoro le da por gastar e incurrir más en la dominancia fiscal que está imperando en Estados Unidos, si entramos en esta espiral, no puede ser peligroso al final para Estados Unidos o puede ser su potencial riesgo y me explico por qué, porque también se está conociendo el último dato de venta de bonos por parte de China de Estados Unidos, que es uno de los mayores tenedores, fue de más de 60.000 millones. China se está deshaciendo de bonos de Estados Unidos mientras se está comprando oro para respaldar o, bueno, no es que esté volviendo al patrón oro, pero sí que de alguna forma está comprando oro físico para respaldar de alguna manera al yuan. No sé cómo ves estos movimientos y si es peligroso todo esto, este encaje geopolítico y geoestratégico y geoeconómico que se está produciendo en el mundo y sobre todo en el mercado de deuda. Sí, a ver, esto es algo que ya anticipó el execonomista jefe de Credit Suisse, Zoltán Potsar, quien dijo que después de usar el dólar y el euro también, ¿no?, como armas de guerra para sancionar a Rusia, el mundo avanzaría hacia una fragmentación monetaria del patrón dólar a una especie de patrón no oro, sino commodity, vamos, monedas respaldadas por commodities, ¿no?, por una cesta de mercancías en materias primas más amplia. Esto, por cierto, es algo parecido a lo que proponía Hayek en la desnacionalización del dinero, pero bueno, esto es otro tema. Entonces, bueno, tiene sentido que si un país quiere tener una posición abierta, quiere tener poder adquisitivo, digámoslo así, frente al resto del mundo, pues adquiera activos que para el resto del mundo tienen valor. Hoy en día, la moneda internacional de reserva por excelencia es el dólar, pero si tú renuncias a tener exposición a dólares y quieres seguir teniendo una posición de poder adquisitivo frente al resto del mundo, pues tendrás que comprar otros activos que el resto del mundo desee, o que el resto del mundo, incluso en condiciones de estrés, de incertidumbre, de ruptura, de guerra, pueda querer intercambiar por lo que tú necesites, y claro, el activo monetario por excelencia, al menos hasta el momento en la historia de la humanidad ha sido el oro, de manera que tiene sentido que China, si se quiere desvincular del dólar, pues compre oro, porque, ¿qué otra moneda de reserva va a adquirir? Lo explico, ¿no? Es decir, lo que no puede pretender China simplemente es tener una posición adquisitiva frente al resto del mundo con sus propios pasivos, con los yuanes, si el yuan respalda al yuan, lo que estamos diciendo es que, en última instancia, la capacidad fiscal china respalda a su moneda, ¿vale? Y eso puede llegar a ser muy potente, sobre todo si China levanta el control de capitales y la convertibilidad desde dentro hacia afuera de su economía, pero aún así, claro, si tú únicamente haces descansar el poder adquisitivo de tu moneda en tu capacidad fiscal, si en algún momento esa capacidad fiscal está en entredicho o tiene problemas o al resto del mundo no le interesa adquirir un derecho de cobro contra tu capacidad fiscal porque no quiere tus bienes o porque se bloquea políticamente el acceso a tus bienes, ¿no? Imaginemos, pues, un embargo contra la economía china, pues, claro, en ese caso, si no tienes otra cosa que ofrecer, digamos, si no tienes medios para pagar al contado, porque pagar en yuanes al final es como, o en dólares, me da igual, esto es moneda fiat, esto es como, te compro hoy y ya te pagaré mañana, ya te pagaré mañana contra los bienes que produce mi economía o que el Estado expropia fiscalmente de la economía, pero claro, si ese intercambio aplazado te doy yuanes para que tú en el futuro con los yuanes compres los bienes que yo produzco, si eso se interrumpe y tú necesitas comprar fuera, ¿con qué pagas? Pues tienes que pagar al contado y pagar al contado significa entregar algo que sea en sí mismo deseado, que sea en sí mismo útil para los vendedores de bienes extranjeros y ese algo, en términos monetarios, es el oro, que no es el pasivo de ningún otro agente y por tanto es un pago al contado. Entonces, en ese sentido, tiene lógica que China esté desarrollando estos movimientos y Rusia podría desarrollarlos aunque probablemente también se irá metiendo, se está metiendo y se irá metiendo más en una especie de área monetaria china, de influencia china. ¿Y esto qué problemas puede acarrear? Bueno, de entrada que la demanda global de dólares se reduce porque la economía china era uno de los principales demandantes de dólares o al menos de pasivos denominados en dólares y por tanto si deja de demandarlos pues la demanda global por definición cae. Además, si hay un cierto movimiento en cascada dentro del área de influencia china hacia reducir reservas en dólares pues todavía más y eso incrementaría las presiones inflacionistas de Estados Unidos si esas posiciones de las que se desprende China no son asumidas por otros estados, otros bancos centrales u otros agentes económicos en otras partes de la economía global. Y luego, claro, el hecho de fragmentar los patrones monetarios globales área dólar área no dólar para entendernos lo que lleva es a un encarecimiento y a un incremento de los costes de transacción de los intercambios globales. A día de hoy digámoslo así la moneda de liquidación de última instancia para todas las transacciones globales es el dólar. si ya no hay una única unidad o una única moneda de liquidación global pues cuando se produzcan intercambios entre áreas monetarias distintas pues habrá un riesgo de cambio que le tendrás que pagar a alguien para que lo cubra y por tanto todo eso va encareciendo sobre todo si no encuentras suficientes contrapartes va encareciendo el comercio y por tanto va dificultando los intercambios entre bloques. Luego de riesgos cambiarios vamos a hablar luego con relación a Argentina que se está hablando mucho de todo esto pero déjame que comparta como decía antes el gráfico y sobre todo vinculando todo esto también a la Unión Europea un momentito que compartimos Porque aquí vemos otra vez este es el documento el informe de S&P del PMI el Composay de la Unión Europea que también ha entrado en zona expansiva después de pasarlo mal durante mucho tiempo y que bueno pues otra vez alimenta el se va a calentar la economía europea teniendo en cuenta que la inflación aquí está en niveles más bajos que en Estados Unidos pero que mensualmente sí que es cierto que se está calentando Entonces vinculado a todo esto teniendo en cuenta que la inflación se está calentando y que la Unión Europea parece que está creciendo volvemos a lo mismo de siempre es momento de moverse a activos que puedan estar por encima de ese nivel de inflación de ahorro como lo que hemos comentado por aquí muchas veces y que volvemos a comentar las colocaciones de dinero a largo plazo por parte de Freedom24 de 3, 6 y 12 meses porque aquí nos están dando un 4,27% a 3 meses en euros 4,85% a 6 meses y 5,82% a 12 meses ¿no? teniendo en cuenta este calentamiento de la economía o que por calentamiento igual es excesiva la palabra ¿no? pero con este rebote de la economía y con la inflación que parece que en términos mensuales pues está subiendo para ti es momento también de optar por estos productos que a mí me parece ya lo he dicho siempre muy interesante no es una recomendación de inversión sino que yo hago ¿te parece óptimo? bueno a ver Freedom tiene dos tipos de productos ¿no? que los dos pueden ser interesantes para un ahorrador de tipo conservador uno que es la cuenta D que devenga intereses diariamente y bueno pues es inmediatamente reembolsable al acreedor la cuenta D tendría sentido para todos aquellos que no quieran cerrarse ahora mismo un tipo de interés como el que ofrecen a más largo plazo en realidad a medio plazo estos planes de ahorro a 3, 6 y 12 meses porque a lo mejor alguien espere que los tipos de interés van a subir yo creo que ahora mismo esa es una expectativa pues hombre que no se puede descartar totalmente sobre todo en Estados Unidos pero pero no parece que esté sobre la mesa sobre todo en Europa donde bueno ya se nos ha dicho que va a haber una bajada testimonial y ya veremos a partir de ahí que sucede entonces si uno se quiere cerrar una rentabilidad más alta frente al riesgo no de que suban los tipos y quedarse fuera de la subida sino de que bajen y por tanto de que en el futuro ya no pueda aprovechar las rentabilidades actuales pues bueno obviamente tendría que apostar por alguno de estos productos a 3, 6 y 12 meses que están ofreciendo rentabilidades sustanciales y que si bajan tipos de interés pues cuando se materialicen y se consoliden esas se constaten esas bajadas y esa tendencia a la bajada de los tipos de interés pues esas rentabilidades que hoy están en el 4, 2 en el 4, 8 o en el 5, 8 dependiendo del plazo pues serán declinantes si la expectativa ya digo es a que bajen tipos pero bueno si uno se quiere proteger frente a la inflación creo que es absolutamente imprescindible que tenga algún tipo de producto que rentabilice su saldo dinerario sea en Freedom 24 o a través de cualquier otro suministrador de este tipo de productos pero creo que es importante que la liquidez la tengamos aparcada en alguna modalidad que remunere esa liquidez hoy mismo por cierto hace un rato he subido al canal un vídeo sobre cuánto dinero en cuenta corriente tienen los españoles y claro el dato es llamativo porque en el año 2022 impuesta financiera de las familias del Banco de España el saldo medio en cuenta corriente de las familias españolas era de 27.500 euros máximos históricos además también es máximo histórico cuando lo medimos como porcentaje de los activos financieros totales de las familias estamos hablando de casi el 40% de todos los activos financieros de las familias está en cuenta corriente pero claro luego si nos fijamos en niveles o tramos o rangos de riqueza lo que vemos es que las familias menos ricas o más pobres son aquellas que tienen un mayor porcentaje del dinero en cuenta corriente o de sus activos financieros perdón en cuenta corriente dos tercios las familias más pobres mientras que menos del 25% en el caso de las familias ricas claro esto ¿qué significa? pues significa dos cosas primero que las familias ricas tienen sus activos financieros o sus inversiones en otros activos financieros más rentables que meramente tener dinero en cuenta corriente pero además si como es previsible de hecho también sobre esto existe otra evidencia empírica bastante llamativa si incluso dentro de aquellos activos que pobres y ricos mantienen en liquidez las familias ricas están obteniendo una mayor rentabilidad sobre esos saldos líquidos porque son capaces o se toman el tiempo o están bien asesorados me da igual de encontrar productos que preserven su liquidez y que les paguen una rentabilidad más alta que la que obtienen por esa liquidez las familias pobres pues entonces claro la brecha en términos de rentabilidad global sobre el patrimonio va en aumento es decir la rentabilidad promedio que sobre un patrimonio obtienen los ricos puede ser mucho más alta que la que obtienen los pobres cuando en principio debería ser al revés ¿no? porque cuanto más capital tienes más difícil es encontrar inversiones que sean muy rentables las unidades adicionales de capital las deberías ir dedicando a inversiones progresivamente menos rentables en cambio los que tienen poco capital pues se pueden aprovechar en principio de las mejores oportunidades por pequeñas que sea que encuentren pero la realidad es que si bien eso debería ser así parece que para una misma categoría de producto las familias ricas obtienen mayor rentabilidad que las familias pobres y esto en gran medida es porque pues no sé por ejemplo las familias pobres tienen el dinero en la cuenta corriente de un banco de un banco español que está ofreciendo no sé los datos del Banco Central Europeo son muy llamativos por los depósitos a la vista que sería el equivalente bancario a la cuenta de de Freedom 24 esto es la cuenta de un broker pero sería el equivalente en términos de disponibilidad del capital el tipo de interés promedio de un depósito bancario en España es del 0,15 0,16% o 0,14% en cambio la cuenta de Freedom 24 por ejemplo está pagando el 3,8% es claro si los ricos la menor liquidez relativa que tienen la aparcan en productos que renta esa liquidez al 3,8% y los pobres la mayor liquidez relativa que tienen la aparcan en productos que te rentan el 0,14% pues obviamente solo sobre esa tipología de inversión ya le estás sacando 3,5% de rentabilidad extra a los ricos a los pobres pero es que además como digo si todos los restantes activos patrimoniales 25% liquidez los ricos 66% los pobres si el resto de activos patrimoniales son activos de mayor rendimiento que la liquidez pues es que claro esa rentabilidad promedio que logran los ricos por mera sofisticación financiera no porque también podría haber otras causas pero la sofisticación financiera es muy importante es decir el conocimiento financiero le sacas un diferencial de rentabilidad respecto a las familias pobres y eso en lugar de hacer que converja de alguna manera que se reduzcan las desigualdades de riqueza no porque los ricos tengan menos sino porque los pobres tengan más pues en lugar de hacer eso mantiene al pobre en una especie de trampa de la pobreza y al rico en un beneficioso proceso de capitalización creciente de su patrimonio totalmente y además del tipo medio este de depósitos que comentas yo el otro día sí que saqué un informe del Banco de España y decía que la media de las cuentas remuneradas que no depósitos era del 2,3% del último mes pero esto es cuentas remuneradas y aún así estamos hablando de banca tradicional y que está bueno ahí engloba banca tradicional y neobancos también por eso sube el porcentaje seguramente pero efectivamente aún así 2,3% y tener productos como este caso mismamente 3 meses 4,27% pues oye teniendo en cuenta que te van a bajar los tipos de interés seguramente de manera telegrafiada lo dijo de guindos la última vez la gas lo ha confirmado en el próximo mes de junio pues estas rentabilidades también irán mermando entonces yo creo que merece la pena tal y como está comentando Juan Ramón y como comento sí no, no decía que lo que dices es verdad lo que pasa que primero qué porcentaje de las familias pobres digamos tiene su liquidez en neobancos eso es lo primero es ínfimo es ínfimo claro entonces si ya casi todo está en bancos tradicionales que pagan nada pues ahí no no obtienes nada y segundo como dices bueno una opción es el plan de ahorro a tres meses que es el 4,2% en el caso de Freedom pero es que la cuenta de que es un plan de ahorro diario te venga intereses diariamente y es reembolsable en cualquier momento este te está pagando el 3,8% ya digo que puede ser de Freedom o puede ser otro producto similar de otro proveedor financiero pero en cualquier caso contentarse con la nada que está ofreciendo la banca tradicional por la liquidez te lleva al estancamiento de la mediocridad financiera porque luego los ricos que no son ricos en muchos casos por casualidad sino porque han adoptado buenas prácticas financieras no se contentan con eso sino que buscan rascar hasta la última décima para rentabilizar su capital y opciones existen como estamos viendo la cuestión es pues no desatenderlas o no plegarse de hombros diciendo bueno pues si el banco de toda la vida me paga el 0,1% por mi liquidez pues el 0,1% que me quedo no creo que sea la forma más correcta de afrontar este problema ya que hablamos de combatir la pobreza y no quedarnos atrás pues vamos a hacer en esta colocación de dinero a largo plazo que se podría hacer lo que dices tú también en la cuenta D efectivamente con esos debengos de intereses pero a mí particularmente digo oye es dinero con el que no cuento aunque se me queda bloqueado pues hago esta colocación 4,27% a tres meses pues vamos a meter eso sí el mínimo importe a invertir en estos productos son mil euros para que lo sepáis como las letras del tesoro para funcionar relativamente parecido para que lo podáis entender y bueno pues quien esté interesado ya lo sabéis tenéis el link a la plataforma en el comentario fijado de YouTube en la descripción del vídeo y os lo pasa Cris también por aquí por el chat para que os podáis descargar la plataforma y hacer pues como yo estoy haciendo ahora mismo y os lo estoy mostrando mil euros los colocamos aquí a largo plazo veis que me sale la orden le damos enviar pedido y ya tenemos esa colocación y en tres meses tendremos el dinero con los intereses de vengados así que si estáis interesados esto que he hecho es algo personal hemos dado contenido educativo y divulgativo en términos financieros para que lo tengáis en cuenta no es ninguna recomendación de inversión sino lo que pues estrategias que creo que pueden ser interesantes que ya veis que yo lo he hecho y bueno pues que también si lo veis esto desde el vídeo de Juan Ramón Rayo en su canal de YouTube también él tendrá el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado en el canal en esta charla que él también publicará bueno viendo este tema vamos a pasar a otro que también ha estado muy de actualidad y que además te ha ocupado muchos vídeos que es el tema de Javier Milei Argentina la que se ha liado con la crisis diplomática en España también recordemos que estamos en campaña electoral de cara a las elecciones europeas eso quizá también esté influyendo en las retiradas de embajadas y bueno estas cosas que quizá sobre reacciones ahora me dices tú qué piensas pero además luego vamos a la parte de la potencial crisis cambiaria que se está hablando pero te quiero preguntar porque tú estuviste en la presentación del libro de Javier Milei tuviste la ocasión de entrevistarle me vi esa entrevista muy interesante desde el punto de vista económico y luego pues parte de este jaleo que se ha montado también ha activado a gran parte de la ciudadanía de corte más izquierdas en nuestro país pero también a la parte liberal porque al final Javier Milei acudió a un a un mitin que era de un partido que es una amalgama de derechas entre las que se encuentran incluso gente liberal cada vez menos pero ahí hay de todo hay conservadores gente que es falangista y luego pues que compartió escenario con alguien tan sumamente proteccionista como Marine Le Pen que es claramente lo más antiliberal que existe y compartió ese esquema quería preguntarte si ves que se le puede criticar esto a Javier Milei desde un punto de vista del liberalismo porque está muy dividido el mundo liberal en Twitter y yo lo entiendo porque en parte yo aquí me mojo y es verdad que seguramente me caigan palos me parece sumamente criticable el hecho de sobre todo para su imagen porque ahora tiene excusas para que digan Javier Milei es un ultraderechista es de derechas es un extremista etcétera entonces ¿cómo ves esto? Bueno yo en la entrevista que le hice el pasado viernes la última pregunta que le formulé fue esta ¿qué pretendía con su participación en el acto en el evento de Vía 24 de Vox o por qué participaba cuando como bien dices la mayoría o la totalidad si lo queremos de participantes en ese acto no son liberales pero sabrá que no estén en demasiada tensión con el liberalismo pueden ser conservadores que a lo mejor promuevan ciertos valores que no son del todo incompatibles con una sociedad liberal siempre y cuando no se impongan desde el Estado etcétera pero los hay otros muchos que claramente defienden instrumentalizar el Estado para imponer su visión moral e incluso para intervenir de manera muy activa en la economía el caso de Le Pen además es bastante llamativo porque Javier Milei desde un punto de vista económico es liberal libertario y desde un punto de vista moral es liberal libertario pero lo podríamos entroncar en una corriente que se llama paleolibertarismo es decir una especie de libertarismo conservador que enfatiza también la lucha por ciertos valores tradicionales no a través del Estado pero sí considera que una sociedad bueno o incluso que una sociedad libre sin Estado o con mínimo Estado tendría a esos algunos de esos valores más tradicionales el caso quizá más claro sea el derecho al aborto sí o no pues Javier Milei es una persona que siendo libertaria se opone al derecho al aborto y ya hemos hablado en alguna ocasión sobre esto en tu canal de hecho pues depende cuál sea tu concepción de la persona cuando empieza la personalidad y por tanto cuando comienza un ser humano a tener derechos frente a terceros pues si comienza con la concepción obviamente no lo podrás matar porque el derecho a la vida prevalece sobre cualquier otra consideración si en cambio consideras que la personalidad o el estatus de persona frente a la ley empieza más tarde a los seis a los nueve a los tres meses pues hasta entonces ese Nastiturus no tendrá derechos y se le podrá incluso matar abortar pero bueno esto es simplemente una nota al margen porque Le Pen en materia económica ya sabemos que está muy distante de Javier Milei proteccionismo activismo estatal empresas públicas campeones nacionales bueno todo lo que detesta Milei y contra lo que ha combatido en Argentina que es el peronismo pero es que en materia de aborto Le Pen ha votado a favor de incluir el derecho fundamental al aborto dentro de la constitución francesa con lo cual incluso aquí en temas no económicos hay una visión muy opuesta entre Milei y Le Pen entonces ¿qué sentido tiene que Milei participe en este acto? a mí lo que me contestó en la entrevista fue bueno la gente lo ha interpretado como lo ha querido interpretar pero si uno escucha la respuesta básicamente Milei no dice en ningún momento que participe por afinidad ideológica desde luego no dice que no tenga afinidad ideológica pero da dos motivos por los cuales participa en este acto y ninguno de ellos es por afinidad ideológica si a mí me preguntaran ¿por qué participas en un congreso liberal? diría pues porque compartimos valores y obviamente voy a defender los valores liberales Milei en ningún momento dice eso lo que dice es participo en este acto primero por amistad y lealtad hacia Santiago Abascal eso es un componente personal no político o ideológico lo que señala es que cuando Milei era un apestado creo que llega incluso a utilizar esta palabra un marginado que nadie le reconocía nada ni nadie se fijaba en él al menos en la esfera internacional Santiago Abascal le tendió la mano y que bueno ahora que Javier Milei obviamente es muchísimo más conocido internacionalmente que Santiago Abascal pues le devuelve el favor ese es el primer motivo nos podrá gustar más o menos podremos pensar que ahí se entremezclan elementos personales de elementos políticos que habría que separarlos subordinar la agenda ideológica a los sentimientos personales no suele terminar bien pero bueno hasta cierto punto el trato personal que yo he tenido con Milei no es que sea muy grande y por tanto tampoco puedo como ser muy categórico al respecto pero sí me ha parecido que es una persona tremendamente leal hacia aquellos que han sido leales hacia él y que antepone la lealtad a prácticamente cualquier otra consideración entonces bueno yo creo que eso es no justificable pero al menos sí hasta cierto punto comprensible que oye nos llevamos muy bien tú me ayudaste mucho ahora me pides el favor de vuelta yo te lo devuelvo el segundo motivo que da mi ley creo que sí que es mucho más discutible y es que las derechas no se tienen que pelear entre sí aunque tengan muchos puntos en oposición y no haya un gran acuerdo tienen que formar una alianza contra el socialismo o contra la izquierda además en general porque según Javier Milley la izquierda es lo peor de lo peor entonces que te tienes que aliar yo diría incluso con el demonio para derrotar a un mal incluso mayor entonces Milley defiende esa especie de alianza de derechas antisocialistas las cuales no son todas ellas ni muchísimo menos liberales pero bueno si tenemos un enemigo común que es peor que los que están en mi lado pues me alío con estos al menos temporalmente para derrotar a ese enemigo mayor yo creo que aquí hay varios problemas bastante serios primero que no siempre la izquierda tiene por qué ser el enemigo mayor hay contextos o hay políticas en las que las derechas no liberales o antiliberales pueden ser el enemigo mayor en el vídeo que hice para el canal pongo el ejemplo extremo que creo que incluso los partidarios de Milley no disputarán de si vivimos una teocracia islamista que quiere reprimir enormemente los derechos individuales pues lo que van a hacer los liberales no es aliarse con los conservadores de ese régimen se aliarán con la izquierda si hace falta para intentar derrocarlo eso lo primero y sin ir a ese caso extremo puede haber otros muchos de alianzas más concretas más específicas donde tenga más sentido aliarse con la izquierda que con la derecha de hecho no tal margen uno de los referentes intelectuales de Javier Milley es Murray Rothbard Rothbard apelaba a esta política de alianzas con cualquiera y de hecho durante su vida intelectual y política Rothbard se alió y defendió alianza incluso con trotskistas porque tenían ciertos objetivos compartidos si no recuerdo mal Rothbard esto no es que lo recuerde mal Rothbard estaba enormemente en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra del Vietnam obviamente se alió con trotskistas gritando no a la guerra y a cambio si no recuerdo mal los trotskistas creo que se sumaron a apoyar el patrón oro o algo así al final tienes una alianza con trotskistas que es coyuntural obviamente porque Rothbard no era trotskista pero que puede tener sentido en esa coyuntura concreta donde aliarse con el partido republicano aunque en el caso de la guerra de Vietnam lo sostuvo el partido demócrata pero bueno si el partido militarista fuera el partido republicano pues no tendría sentido aliarte con el partido republicano ese es un primer problema que no siempre hay que tienes por qué aliar con las derechas no liberales en ocasiones te puedes tener que aliar con la izquierda frente a las derechas no liberales y en segundo lugar bueno hay otro problema es el que tú señalabas y es que yo creo que esto sí es criticable de Javier Miley lo entiendo por razones diplomáticas pero desde un punto de vista liberal no me sirve creo que Javier Miley si participa en este tipo de actos es discutible estratégicamente si conviene o no pero si participa en este tipo de actos debería dejar muy claras cuáles son sus diferencias ideológicas con otras personas que participan en los mismos para que no haya confusión al menos de cara a la opinión pública entre el proyecto que defiende Miley y el proyecto que defienden otros y esto Miley no lo hizo entiendo que por por no ser un invitado mal educado pues claro si a ti te invitan a un sitio y empiezas a despotricar contra todos los otros invitados pues el anfitrión que en este caso Santiago Abascal diría oye aquí más más puestos patas arriba del gallinero pero aún así creo que Miley no debería prestarse a participar en estos actos si no le permiten marcar aunque sea educada y diplomáticamente un perfil propio frente a los demás y el tercer problema es que esto de la política de frentes nos salíamos en contra de un enemigo común puede estar muy bien estratégicamente hasta que derrotas al enemigo común porque una vez derrotas al enemigo común y te toca gobernar ¿qué programa aplicas? ¿el de Le Pen o el de Miley? y aquí el enemigo ya no es el que has derrotado ya el enemigo es el que tienes al lado con el que te has aliado previamente para derrotar a ese mal mayor y creo que aquí también las cuchilladas que se han visto claramente en Vox incluso sin gobernar porque han tenido que definir ciertas propuestas programáticas y el sector más liberal pues quería meter ciertas cosas o se negaba a que entraran otras y al final han terminado defenestrados en su mayoría pero aquí también la animadversión que existe dentro del bloque de derechas liberales y no liberales es muy fuerte y creo que a veces no se percibe en toda su magnitud por ejemplo hemos dicho que Miley y Le Pen son casi políticos antitéticos pero bueno uno podría pensar que ellos no se perciben como tal o que al final a la hora de la verdad todos son apariencias de cara a la galería pero que entre ellos se entienden bien pero no es así Le Pen Marine Le Pen se levantó a mitad del discurso de Le Pen de Le Pen de Milley y se marchó y lo hizo como un gesto de agravio frente a Milley no lo hizo porque tuviese prisa o no no se tenía que levantar porque estaba totalmente en contra para demostrar porque no le gustaba en absoluto el discurso y es lógico que no le guste nada probablemente ya conociera a Milley vamos me imagino que sabría las líneas maestras de lo que defiende y volver a escuchar esos planteamientos que son tan opuestos a lo que ella defiende que al final es una enmienda política de lo que ella defiende aunque no se aunque Milley no haya dicho oye voy a criticar el pensamiento de Le Pen da igual porque si tú colocas en el auditorio ciertas ideas que son opuestas a lo que está defendiendo Le Pen o a lo que tiene en el programa Le Pen inevitablemente te sientes atacado te sientes criticado y por eso Le Pen se marchó pero este tipo de agravios internos y de luchas si lo queremos por el poder y por la influencia interna no se visibilizan públicamente y creo que generan una sensación de que hay mayor armonía dentro de ese bloque de la que realmente hay y por tanto ni siquiera como un movimiento eficaz antisocialista creo que tiene demasiado futuro porque se matarían entre ellos antes de llegar a buen puerto como ya ha hecho Vox internamente o Vox respecto al PP al final Milley dio un argumento para justificar su presencia que es que el poder es un juego de suma cero para que no lo tenga la izquierda lo tenemos que tener nosotros o si lo tiene la izquierda no lo tenemos nosotros y por tanto todo lo que no es izquierda se tiene que juntar para quitarle el poder a la izquierda pero es que precisamente porque el poder es un juego de suma cero eso también es aplicable dentro del bloque de la derecha y por tanto claro lo que decía antes si gobierna Le Pen no gobierna Milley o las ideas de Le Pen no gobiernan las ideas de Milley y viceversa y por eso también dentro de ese bloque saben incluso en el mejor de los casos que la alianza es meramente coyuntural y que una vez derrotado al enemigo común han de empezar a matarse entre sí y eso tampoco creo que sea una forma de construir ninguna alternativa viable y duradera para una sociedad Yo creo que es muy interesante todo lo que dices y aclara bastante muy bien todos los puntos y ver pues estas diferencias que existen dentro de este espectro y los que asistieron a este evento del que estamos hablando pero claro por cerrar el tema a mí yo creo que me da la sensación esto ya entro en terreno opinativo pero de que la política de Latinoamérica no funciona igual que la europea y puede haber ahí pues determinados vacíos a la hora de él interpretar lo que es correcto o lo que no o no sé si no lo mide y le da igual o no sabía los efectos que podía causar todo esto porque incluso mismamente los discursos que está teniendo contra el socialismo que realmente y lo hemos comentado aquí en el canal lo más correcto sería decir el control estatal o el estatismo porque no es lo mismo el socialismo de Venezuela que la socialdemocracia que hay en muchos países europeos y eso yo creo que él tiene que ser consciente pero igual que el socialismo o comunismo entendido como tal de forma teórica es criticable desde el punto de vista liberal ¿por qué no dice también el fascismo es nuestro enemigo? Bueno él sí dice que el fascismo es nuestro enemigo lo lo mete dentro de las ideologías colectivistas incluso te dirá yo ahí tengo cierta discrepancia pero bueno te dirá que el fascismo es un tipo de socialismo lo que pasa que mi ley o bien no equipara ciertas ideologías derechistas presentes en Europa con el fascismo o si lo hace en este caso no lo explica si considera a Le Pen neofascista que no sé si él la considera o no pero si la considera neofascista desde luego no explica en público en ese caso su oposición a Le Pen lo cual no significa que mi ley tenga buena opinión de Le Pen que probablemente no la tenga y la tenga casi tan mala como la de cualquier socialista pero bueno entiendo que ahí no lo justifico solo estoy en este caso estrictamente explicando su comportamiento desde su punto de vista entiendo que ahí como decía antes no ha querido generarle un desplante a Santiago Abascal con el que tiene buena amistad criticando a uno de sus invitados en público pero a mí la verdad como como político que tiene que generar alianzas estratégicas pues bueno no lo sé él sabrá mejor de geopolítica que yo pero desde luego como referente liberal libertario a mí no me sirve en absoluto que por amistad por conveniencia las profundísimas diferencias que existen entre el proyecto de mi ley y el proyecto de Le Pen o el proyecto de Vox cuando termine definiéndose mínimamente que no salgan a la luz simplemente para no generar discordia dentro del bloque antisocialista es que como digo el enemigo de mi enemigo puede ser también mi enemigo no hay por qué montar alianzas per se en cualquier momento en cualquier coyuntura no reneo de ellas en algunos pero que no son alianzas perpetuas ni naturales y en cualquier caso aunque montes alianzas deberías dejar muy claro nos oponemos o sea como Rothbard con los trotskistas es que Rothbard no decía nosotros somos como los trotskistas no obviaba esa cuestión claro que estos señores están tremendamente equivocados en casi todo pero creemos que conviene unirnos ahora mismo para combatir contra esto en concreto contra la guerra vale bien pero dejas muy claro que no eres ellos y que cuando hayáis conseguido ese objetivo serán el enemigo aquí por desgracia esas fronteras no están suficientemente marcadas y creo que genera confusión bueno por pasar a temas de economía obviamente te tenía que preguntar de todo esto porque es el tema de la actualidad también seguida a Juan Ramón Rayo en su canal de Youtube donde está publicando vídeos sobre todo esto pero de viva voz y charlando contigo pues entendemos muchas cosas y tu posicionamiento y tu postura yo creo que se agradece pero yendo a materia económica hemos conocido esta noticia que estaba aquí en pantalla que la tenía mostrada luego hablaremos de vivienda en la parte final del programa de este decálogo del Banco de España que la última vez os interesó mucho la vivienda y vamos a repetir pero aquí esta noticia del economista dice el plan monetario mi ley funciona las reservas ya están en positivo y acercan a la dolarización y esto además hay que añadir las últimas informaciones y noticias de que pues los tipos de cambio se han disparado en los últimos días sobre todo con el bueno hemos visto muchas informaciones con respecto al dólar blue etcétera y se está hablando de corrida cambiaria no sé qué posibilidad ves de todo esto si viene una crisis de este tipo hay medios argentinos que están apuntando a esta dirección puede ser un aprieto no sé cómo cómo ves esta situación bueno a ver los mismos los mismos que hoy hablan de corrida bancaria hace unas semanas hablaban de atraso cambiario es decir que el tipo de cambio no había reflejado todavía toda la depreciación toda la pérdida de valor que había experimentado internamente el peso la inflación acumulada ¿no? básicamente la inflación se ha disparado en los últimos en los últimos meses y el tipo de cambio se había mantenido estable con lo cual bueno aquí había una cierta contradicción que se tenía que resolver o con una depreciación cambiaria o con un ajuste de precios interno yo no tengo todavía claro cómo se va a resolver parece que el ajuste cambiario en el mercado financiero está ganando peso por bueno si uno mira la fuerte depreciación que ha experimentado el peso en los últimos días está claro la cuestión es por qué ahora se ha depreciado es decir qué ha cambiado para que ese atraso cambiario se desatrase ¿no? se actualice y no tengo una explicación como creo que no la tiene nadie muy definitiva porque al final en los tipos de cambio bueno cualquier precio influyen multitud de factores pero si prestamos atención a lo que ha cambiado en las últimas semanas o en la última semana y que puede haber influido en el precio podemos tener ciertas pistas ¿no? lo primero es que mi ley ha reducido de manera muy agresiva y eso en parte está bien o sea está bien muy necesario pero con cuidado y creo que se pueden haber dado algún paso en falso ha reducido de manera muy intensa los tipos de interés a los que el Banco Central remunera las reservas de los bancos argentinos cuando mi ley llegó al poder estaban en el 133% y ahora mismo están en el 40% en menos de 6 meses los tipos de interés han caído a menos de un tercio del nivel que tenían claro esto está muy bien porque el Banco Central pagaba esos intereses es lo que se llama déficit cuasi fiscal pagaba esos intereses creando nuevos pesos con lo cual inflabas la oferta monetaria futura pero al mismo tiempo si tú bajas mucho el tipo de interés al que remuneras las reservas en pesos y la inflación no ha bajado suficientemente la expectativa de inflación no ha bajado suficientemente tú montas tipos de interés reales negativos y eso induce a los bancos o a los argentinos a dar el salto al dólar y eso podría explicar parte de la depreciación luego claro si si se generaliza la expectativa de que hay un atraso cambiario y de que por tanto hay que depreciar no solo el tipo de cambio de mercado sino el tipo de cambio oficial y yo creo que por eso también mi ley era tan rotundo durante tanto tiempo de que no había atraso cambiario para influir en esas expectativas lo que sucede por ejemplo es que los exportadores que cobran en dólares y tienen que liquidar esos dólares en el banco central a cambio de pesos pueden retrasar la liquidación y lo están haciendo esperando que el banco central devalúe el peso y por tanto cuando liquiden los dólares les den más pesos de los que les daría hoy si los liquidaran ahora y claro si tú retrasas la liquidación de dólares pues eso añade más presión al tipo de cambio deprecia todavía más el tipo de cambio de mercado en Argentina luego también hay otros elementos que pueden haber influido yo bueno no lo sé a este elemento no le doy tanta importancia pero ciertamente la podría tener algunos argentinos críticos con el gobierno de mi ley si se la dan y es pues el conflicto diplomático con España en la medida en que pueda haber enturbiado inversiones españolas hacia Argentina pues también reduce la demanda futura de pesos la solidez futura de la economía y por tanto bueno pues enturbia o genera más incertidumbre sobre la capacidad que tenga Argentina para salir del agujero y por último también se ha producido en los últimos días un fracaso bueno podríamos hablar de fracaso de mi ley o sabotaje político contra mi ley según lo queramos ver y es que el famoso pacto de mayo pacto entre el gobierno federal y los gobernadores provinciales por el cual si tenía que aprobar la ley de bases y ratificar el decreto de necesidad y urgencia eso se ha retrasado sin edil es decir mi ley no está consiguiendo que el congreso la apruebe la ley de bases que es muy importante para relanzar el crecimiento económico dentro de la Argentina y por tanto afianzar el ajuste fiscal la credibilidad del ajuste fiscal eso también se ha caído en la última semana entonces se han juntado muchas cosas tipos de interés reales negativos menor liquidación esperado de los ingresos por dólares de los exportadores agrarios que bueno era una de las grandes bazas con las que jugaba esta administración las cosechas y la liquidación de las cosechas la ley de bases que se sigue bloqueando paralizando en el congreso el conflicto diplomático con España y todo eso pues bueno puede haber influido en el precio tanto de los bonos el riesgo país ha subido como del peso que se ha depreciado en el mercado frente al dólar al final estos precios de los pasivos argentinos de los bonos y de los pesos son un termómetro de la credibilidad que tiene el Estado frente al mercado de conseguir estabilizar la situación financiero fiscal del Estado y todas las noticias que he mencionado antes como que van en detrimento de esa capacidad de estabilización y por tanto es lógico que al igual que cualquier otro activo financiero cuando hay más miedo más incertidumbre más dudas sobre la capacidad de ese ente de ese Estado de salir adelante pues que sus pasivos se deprecien tanto el peso como los bonos pagaderos en pesos y en dólares creo que queda bien esta parte y explicada y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos no sé qué tal vas de tiempos porque quería charlar del tema de la vivienda no sé si podemos conversar unos unos minutos unos minutitos que nos hemos enredado bastante con esta parte de los temas diplomáticos y todo esto que está ocurriendo pero precisamente hace poquito escribías este artículo en el confidencial del decálogo del Banco de España para abaratar la vivienda estamos viendo que España está teniendo un proceso de encarecimiento de la vivienda de los alquileres etcétera lo tocamos en el último programa y parece que el Banco de España daba con la tecla y decía faltan 600.000 viviendas creo que comentaba en este último informe me parece que eran 600.000 viviendas ahora me corrige si no es así ¿qué te ha parecido todo esto? ¿te parece una solución? y luego te entro en otra pregunta más después que me están haciendo últimamente por redes y que dicen que es el problema de la vivienda a ver qué te parece a ti pero esto del Banco de España ¿crees que es una solución clara para abaratar el precio de la vivienda? o sea yo creo que las 10 medidas que menciona el Banco de España en su informe anual de 2023 el capítulo cuarto está dedicado a la situación del mercado de la vivienda creo que es un capítulo muy recomendable para cualquiera que se quiera ubicar en el mercado inmobiliario español y también que quiera invertir en el mercado inmobiliario español porque bueno muestra que no estamos muy probablemente ante ninguna burbuja inmobiliaria los indicadores de burbuja no apuntan hacia ella no hay sobreendeudamiento de las familias no hay crédito laxo por parte de los bancos entonces estamos ante un desequilibrio fundamental entre oferta y demanda la oferta de vivienda está creciendo muy por debajo de la demanda de vivienda demanda especialmente concentrada en grandes ciudades y derivada no sólo del aumento de la población sino del aumento del número de hogares este es un problema de estructura demográfica antes en un hogar podían vivir tres o cuatro personas si ahora en un hogar vive una persona o dos personas necesitamos el doble de hogares el doble de viviendas que antes para dar acomodo a esos mayor cantidad de hogares entonces bueno el Banco de España plantea hasta diez medidas para abaratar el precio básicamente se podría resumir en facilitar la construcción el cambio de uso del suelo si tienes suelo que es industrial o comercial y ahí no hacen falta o no hacen falta o es prioritario que haya viviendas en lugar de fábricas o comercios pues posibilita el cambio de uso de ese suelo luego no estar cambiando continuamente las normas generando incertidumbres sobre los propietarios también promover la vivienda social es decir no es que el Banco de España sea una institución claramente liberal sino que plantea también la mayor necesidad de actuación de las administraciones públicas para incrementar la oferta de vivienda incluso se plantea la posibilidad esto con muchos matices porque el Banco de España tampoco lo ve claro pero se plantea la posibilidad de restringir el alquiler turístico para que haya más vivienda para los locales y no tanto para los turistas pero bueno también dice que claro esto tiene consecuencias negativas y que no está muy claro que el saldo coste-beneficio sea positivo de adoptar esta medida y que habría que estudiarla pero que en principio lo plantea como una posibilidad también bajar impuestos a la compra-venta de vivienda ya que encarecen el proceso facilitar la rehabilitación de vivienda para que el stock de vivienda vacía no habitable salga al mercado y por tanto se vuelva habitable etcétera entonces claramente si uno mira las medidas propuestas por el Banco de España son todas propuestas dirigidas a aumentar la oferta privada o pública de vivienda porque el gran problema de la vivienda en España es ese es que falta vivienda es verdad que luego tendrás zonas de las ciudades donde hasta que al menos cambien las preferencias o las necesidades de los ciudadanos no vas a poder aumentar mucho la oferta van a ser zonas premium de las ciudades y por tanto van a tener un precio desorbitado todo el mundo puede vivir en el centro de Madrid obviamente no y si todo el mundo pretende vivir en el centro de Madrid pues los precios se van a disparar y el mecanismo de racionamiento de mercado se da los mayores precios pero el problema de la vivienda en España ya no es que todo el mundo no pueda vivir en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona el problema es que incluso en la periferia de Madrid en la periferia área metropolitana de Barcelona los precios están carísimos tanto de compraventa como de alquiler y ahí donde se puede incrementar la edificabilidad donde se puede incrementar la oferta de viviendas es donde hay que actuar para que bueno si uno quiere pagar el sobreprecio de vivir en el centro de Madrid lo pague si puede claro si puede quiere pero si no puede o no quiere tenga la opción de vivir más lejos del centro de Madrid pero a precios asequibles no a precios igualmente desorbitados fíjate que hay mucha gente que es lo que te quería decir que me argumenta por el canal de Youtube que os invito que si veis esto es de Youtube también sigáis el canal os suscribáis y escribáis vuestro comentario de que está apareciendo todos estos comentarios que nos está comentando por aquí Juan Ramón Rayo y me dicen que el problema es la inversión inmobiliaria y yo les argumento que no hay y la razón es por qué no pero quiero ver tu punto de vista con respecto al tema de la inversión inmobiliaria los alquileres turísticos los AirB&Bs etcétera todo esto se está comiendo parte de la oferta disponible o no y si en este caso se come parte de la oferta disponible la solución al final sería la misma aumentar ese stock de vivienda para absorber la demanda turística y la demanda nacional eso por supuesto si es posible aumentar la oferta pues debería aumentarse la oferta para dar cabida a la demanda extranjera turística y a la demanda nacional es verdad que puede haber zonas donde la demanda perdón la oferta no se puede incrementar en general se puede incrementar hoy por hoy en cualquier parte lo que pasa que cuando hablamos de poder muchas veces queremos decir querer incrementar en el centro se puede incrementar la oferta por supuesto puedes construir edificios mucho más altos ahora queremos que el centro de las ciudades tenga muchísima más densidad de población con edificios muchísimo más altos pues a lo mejor no entonces si no se quiere eso no se hace y por tanto no se puede aumentar la oferta y si no se puede aumentar la oferta y hay parte de la oferta que está copada por otros usos alternativos como el alquiler turístico claro que el alquiler turístico puede encarecer los precios y volver menos accesible la vivienda la cuestión es en qué magnitud lo ha hecho hasta el momento y la evidencia que teníamos disponible hasta el momento es que en Madrid no estaba afectando significativamente y en Barcelona pues algo pero tampoco una barbaridad es decir que el grueso del aumento de precios no se debe a este a este factor es verdad que los estudios son años 2018 2019 pueden haber cambiado las cosas pero en cualquier caso si quieres otro día hablamos del alquiler turístico porque es un melón muy interesante hay muchos alquileres turísticos que se montan en locales comerciales que se reconvierten en alquiler turístico por lo tanto eso por definición no reduce la oferta de vivienda que había previamente porque el local comercial no se utilizaba como vivienda si puedes montar un bar y es preferible montar una especie de hostal porque al final un alquiler turístico no deja de ser una especie de hostal en qué sentido cambiar un bar por un hostal reduce la oferta de vivienda para los nacionales pero bueno ya digo no es no es inimaginable que esto pueda afectar pero si con inversión inmobiliaria no se refieren únicamente a este tipo de prácticas no sé si se refieren a que entren fondos inmobiliarios a comprar vivienda para sacarla en alquiler hay que dejar bastante claro que este tipo de inversión inmobiliaria no encarece el precio de la vivienda al contrario lo puede abaratar una de las medidas que plantea el Banco de España de hecho es profesionalizar el mercado del alquiler en España para abaratar costes y por tanto abaratar los alquileres o sea la única forma en la que la inversión de grandes fondos en vivienda pueda encarecer el precio de compraventa o el precio del alquiler es que los fondos compren vivienda y la dejen vacía ahí sí claro si tú compras vivienda y la dejas vacía y no la ocupas impides que sea ocupada pues reducirás las unidades de oferta efectivas pero es que los fondos no hacen eso los fondos compran para alquilar no tiene mucho sentido que un fondo compre para no alquilar salvo que tuviese tal cantidad de viviendas en un área geográfica que dejando de alquilar algunas incrementara mucho el precio de las que sí alquila y lo que pierde por no alquilar ciertas unidades lo gane por el sobreprecio que puede cobrar en las restantes si en un contexto de burbuja por ejemplo como vimos en 2007 2006 sí que hubo como mucho exceso no pero es que la situación actual es muy distinta de la de 2006 o 2007 o sea si a lo que se refieren es que la inversión inmobiliaria está generando una burbuja hoy por hoy no es así eso no significa que el precio no pueda llegar a caer en algún momento pero desde luego nada parecido a lo de 2006 2007 porque hay un hecho diferencial clarísimo y es que en el año o hasta el año 2006-2007 el alquiler no se disparó de precio sí fue aumentando un 3 un 4% al año pero más o menos conforme a la inflación lo que se disparó fue el precio de compraventa y por eso la relación entre el precio de la vivienda y el precio del alquiler se fue por las nubes para es decir al comprar una vivienda estábamos pagando 30 o 33 años de alquiler por adelantado el equivalente al PER de la vivienda no de 33 ahora mismo esa situación no se ha dado de hecho ha habido muchos años en los que el precio del alquiler ha subido más que el precio de la vivienda y cuando se te encarece el precio del alquiler tanto eso es señal de que falta vivienda de que falta vivienda para ser habitada porque quien está dispuesto a pagar un alquiler alto es gente que habita en esa vivienda por tanto si alguien dice yo estoy dispuesto a pagar un alquiler de 1500 euros pues lo que está diciendo es no cuento con alternativas equivalentes más baratas para residir y prefiero vivir en este inmueble pagando 1500 euros a no pagar los 1500 euros claro eso es porque falta oferta alternativa porque si tuvieras un piso al lado que te cobrara 1000 pues te irías al piso al lado entonces si si los alquileres van subiendo no es porque haya gente que los compre o que compre el derecho a alquilar para luego revenderlo con expectativas burbujísticas no se lo puedes hacer con la compraventa compro un piso porque aunque yo no estoy dispuesto a vivir en él o yo no pagaría este precio para vivir en él creo que vendrá otro que me lo comprará a un precio dos veces mayor por tanto bueno pues vendrá otro tonto que me compre a un precio aún más alto que yo he pagado por el por comprar el piso o el inmueble con el alquiler eso no sucede no hay reventa de alquileres y en cualquier caso bueno no hay un mercado secundario realmente para el alquiler no puedes tener su parriendo y demás pero es muy poquita cosa entonces si no hay esa toma de posiciones especulativa en contactos de alquiler que es algo bastante marciano el precio del alquiler es un precio spot es un precio spot determinado por fundamentales y si está determinado por fundamentales lo que te está diciendo es que falta oferta en relación con la demanda de alquiler de vivienda y si tú capitalizas el alquiler en compraventa pues lo que tienes es la justificación de precios de compraventa mucho más altos porque si compras para alquilar obtienes rentabilidades muy altas o sea muy altas si no subirán los precios obtendría rentabilidades muy altas si suben los alquileres con lo cual el precio obviamente también se encarece pues el tema de los alquileres turísticos que me gusta mucho si te parece lo comentamos en la próxima charla también dejádmelo aquí en directo en el chat si queréis que lo toquemos en la próxima charla que tenga con Rayo y en youtube poner un comentario si me interesa mucho este tema y lo comentamos en la siguiente charla nos hemos pasado bastante pero al final lo que digo la actualidad también mandaba así que muchísimas gracias por este exceso de más de tiempo en el programa Juan Ramón Rayo nos vemos el mes que viene y a vosotros que muchísimas gracias también ha sido un placer y nada con muchos temas la próxima vez seguro que también claro que sí pues muchas gracias Héctor y nada nos vemos próximamente y a vosotros os digo mañana no habrá programa habrá el próximo lunes 5 de la tarde con las claves 5 de la tarde hora española así que nos vemos el próximo lunes que paséis muy buen viernes y fin de semana y cargad pilas que viene intensa la próxima semana con ese dato del PC del medidor de la inflación preferido de la FED así que nos vemos por ahí hasta la próxima semana chao chau